Quiero invitarte a que participes en este mega sorteo así es mi gente fueron muchos los comentarios que nos dejaron en el anterior vídeo donde mucha gente quiere participar en este mega sorteo así que cortesía de la tienda oficial del sol de México estaremos regalando una gran sorpresa para la persona que sea la ganadora así que mi gente es fácil sencillo lo único que tienes que hacer es ser suscriptor de este canal dejar tu nombre desde donde nos escuchas y obviamente no importa qué parte del mundo tú seas dale un like un comentario y compartir con todos tus amigos y así automáticamente tendrás la oportunidad de participar en este sorteo para llevarte una bonita sorpresa cortesía de la última gira del sol de México así que mi gente este vídeo es participante para que puedas dejar tu nombre y desde donde nos escuchas y compartir el vídeo así que mi gente recuerda pronto haré el segundo vídeo donde más gente podrá participar y en el tercer vídeo haremos el sorteo a ver quién se lleva esa sorpresa